¿Por qué están desapareciendo los multimillonarios chinos y manteniendo un perfil bajo? China acaba de convertirse en el primer país con mil multimillonarios. Asombrosamente, pasó de 259 en el 2020 a la cifra de 1.058 nuevos superricos en 2021, una cifra que año tras año ha ido enincresciendo, un medidor de su ascenso como potencia económica mundial. Jack Ma, el extravagante cofundador del imperio del comercio electrónico Alibaba y una de las personas más ricas de China, es uno de estos multimillonarios y como es ya costumbre para él, fue invitado especial de la cumbre del Bon de Shanghái el 24 de octubre de 2020. Su discurso estuvo lleno de comentarios críticos hacia los reguladores financieros chinos porque, según él, sofoca la innovación. Comentarios tan contundentes que para muchos fueron percibidos como un ataque al país, como era de esperarse, la situación se viralizó de forma inmediata a través de las redes sociales y días después, de manera repentina, Jack Ma desapareció del ojo público. Su ausencia preocupó a muchos, ya que formaba parte de un patrón más amplio. Uno que tenía como antecedente la extraña desaparición de multimillonarios como él, quienes, luego, reaparecieron bajo custodia, en prisión o incluso todavía no se sabe el paradero de algunos. ¿Qué está ocurriendo en China? ¿Por qué los multimillonarios chinos están desapareciendo y manteniendo un bajo perfil? Ven y descubrámoslo. Comienzo de la purga Algo extraño ha estado sucediendo en China con los ejecutivos de negocios y miembros de alto perfil de la élite financiera, esos que tienen una gran influencia en la opinión pública. Han desaparecido y reaparecido inexplicablemente después de algún tiempo, para luego caer financieramente en desgracia. Veamos. Juan Guanshu, el multimillonario chino de la electrónica, que en el año 2005 figuraba como la persona más rica de China, con un patrimonio neto de 1.700 millones de dólares, desapareció repentinamente. Luego, con el paso del tiempo, se supo que fue sentenciado a prisión. Las razones, cargos de corrupción. Ocurrió en el año 2010, cuando un tribunal chino lo sentenció a 14 años de cárcel, quizá a modo de advertencia para el resto de empresarios multimillonarios. Diez años después, en 2020, fue finalmente liberado. Tiempo después, ocurrió algo similar. En el año 2012, con la llegada al poder del presidente Xi Jinping, la campaña anticorrupción que ya se había estado aplicando, tomó mayor alcance en manos del nuevo mandatario. Y así llegó al turno Xi Jinping, el que en algún momento fuera el octavo hombre más rico de China, fue arrestado el mismo año en que el presidente Xi Jinping tomó el poder. Los cargos fueron fraudes. Luego de haber cumplido tres años en prisión, finalmente murió. Tres años después, las desapariciones continuaron. Jing Feng, el director ejecutivo de Gautai Yunnan International, fue reportado como desaparecido dos semanas antes de que sucediera lo mismo con Goh Wai Chang, presidente y cofundador de Fosun International Limited. Todo sucedió en el año 2015, un año que fue testigo no solo de estas desapariciones inexplicables, sino además del catastrófico efecto financiero que generó en las empresas vinculadas a estos magnates chinos. Igual ocurrió con Lei Huyun, presidente de Han Energy, cuando no apareció en una junta de accionistas que tenía lugar el mes de mayo de 2015. El resultado, las acciones de la empresa se desplomaron un 47%, restándole un valor de 18.600 millones de dólares. Y con la desaparición de Goh Wai Chang, no fue muy distinto, ya que el comercio de acciones de su empresa, Fosun International, fue suspendido. Por su parte, en el año 2017, el financiero multimillonario Xiao Yanghua, de la firma de inversión Tomorrow Group, fue visto por última vez en un hotel de lujo en Hong Kong y, tristemente, aún se ignora su paradero. Más recientemente, el ex ejecutivo inmobiliario Ren Shikian, de Huai Yang Group, desapareció luego de haber criticado la forma en la que Xi Jinping había manejado la situación de la pandemia en China, y aunque evitó mencionarlo por su nombre, varias veces lo llamó payaso. Posteriormente, se supo que fue sentenciado a 18 años de prisión, bajo acusaciones de corrupción y sus bienes fueron incautados. La venganza de Goh Wengi La historia de este hombre es un tanto misteriosa. Si se quiere, Goh, quien también se hace llamar Miles Goh o Miles Nogue, es un empresario chino que tenía vínculos cercanos con funcionarios chinos de alto rango. Logró acumular, como magnate inmobiliario en China, una fortuna por el equivalente de 30 mil millones de dólares, y de esa forma se convirtió en una de las 100 personas más ricas del país asiático. Hasta que en el año 2014, todo dio un giro inesperado. Goh desapareció de forma inexplicable, pero luego apareció en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. ¿Qué fue lo que sucedió? Según contó el propio Goh, tiempo después, tuvo que huir del país debido a que el gobierno de Xi Jinping le estaba imputando cargos por corrupción. Las órdenes de arresto en China indicaban acusaciones por soborno, fraude, lavado de dinero y abuso sexual. Sin embargo, Goh Wengi niega rotundamente tales acusaciones, y cuando se instaló en los Estados Unidos, se convirtió en miembro del club Mar Alago de Donald Trump en Florida, y dicha membresía podría haber sido la razón por la que todavía se encuentra en los Estados Unidos. Y es que en el año 2017, Trump estuvo a punto de deportarlo, impulsado por su amigo Stephen Wynn, cuyo negocio de casinos en Macao necesita de la aprobación anual de las autoridades chinas. Sin embargo, a pesar de la petición de su amigo, Trump se vio obligado a detener la deportación, una vez que se enteró que Goh era miembro de Mar Alago. Goh, a través de Twitter, red social en la que acumula casi medio millón de seguidores, se dedica de forma permanente a lanzar acusaciones al gobierno de Xi Jinping, y a hacer críticas implacables al Partido Comunista Chino, PCC. El Warren Buffett, chino. Guo, Guo Wanchang, el fundador y presidente del conglomerado de inversiones Fosun International, dueño de la empresa turística Club Med, el célebre Cirque du Soleil, entre otros negocios, desapareció misteriosamente en diciembre del año 2015. Supuestos testigos hicieron publicaciones en las redes sociales, y en ellas afirmaron haber visto cómo la policía arrestaba a Guo en el aeropuerto de Shanghái. Los rumores sobre actos de corrupción no se hicieron esperar y sembraron dudas sobre el empresario. De hecho, la firma suspendió temporalmente la negociación de sus acciones en la bolsa de Hong Kong, y afirmó que Guo se encontraba ayudando a las autoridades judiciales con investigaciones anónimas. Luego de una semana sin ningún tipo de contacto, el llamado Warren Buffett, chino, reapareció posteriormente en una reunión de la compañía en Shanghái. No hubo mayor explicación acerca de su ausencia temporal, aunque esto ocurrió en medio de una campaña anticorrupción, que ya había iniciado desde el año 2012, el presidente Xi Jinping. A pesar de lo ocurrido, Guo Wanshang todavía continúa presidiendo Fosun. Un discurso que hizo enojar aún más al dragón. Imagina que Jeff Bezos o Elon Musk desaparecieran repentinamente del ojo público, y nadie supiera dónde han ido. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el ex hombre más rico de China, Jack Ma. El fundador del imperio financiero Ant Group, cofundador y presidente de Alibaba, se sumó a la lista de desapariciones de alto perfil, repentinas e inexplicables, para reaparecer nuevamente tres meses después. Antes de convertirse en uno de los hombres más ricos de China, Jack Ma era un profesor de inglés, y en un viaje a los Estados Unidos, en la década de los 90, descubrió el internet, y con él, la idea que lo ubicó en la posición que ostenta hoy. Su compañía, Alibaba, cambió los hábitos de compra de cientos de millones de chinos, y lo catapultó al Centro de Atención Mundial. Además de su reputación como hombre de negocios, también es conocida su faceta filantrópica, que lo ha llevado a contribuir con su fundación homónima en áreas como la educación y el medio ambiente. Como era de esperarse, el excéntrico Jack Ma empezó a tener un estatus de celebridad, tanto en China como en todo el mundo. Una posición aventajada que le permitía llegar fácilmente a los tabloides, pero a su vez, le ponía en el ojo del huracán, o del dragón. De hecho, en el año 2018 se llegó a revelar que Ma era miembro del Partido Comunista Chino, sin embargo, ese mismo año anunció su retiro. Dos años después, específicamente el 24 de octubre del 2020, Jack Ma fue invitado a la cumbre del Bon de Shanghái, en la que ofreció un discurso lo suficientemente contundente como para hacer enojar al dragón, un dragón que tenía guardianes financieros presentes en la propia cumbre. El discurso de Ma fue una crítica abierta a los reguladores chinos porque, según él, sofocan la innovación. Y al etiquetar al sistema financiero de China como desactualizado o muy racio al riesgo, Jack Ma pidió una renovación, a fin de que pasara de tener una mentalidad de caza de empeño a una mentalidad renovada, inclusiva y universal. Diez días después, a principios de noviembre, la mega-OPI de su imperio financiero Ant Group, que se suponía sería lanzada en las bolsas de Shanghái y Hong Kong, fueron suspendidas. Más tarde, los reguladores chinos anunciaron una investigación antimonopolio sobre Alibaba, y tanto Ma como sus ejecutivos fueron convocados a una reunión con funcionarios del Partido Comunista. Poco después de toda esta espiral de acontecimientos, Jack Ma desapareció repentinamente del radar. Y su ausencia se hizo aún más evidente cuando el multimillonario fue reemplazado como juez en la final de su reality show, African Business Heroes, un concurso de televisión para empresarios. Incluso, su fotografía fue eliminada de la página web de los jueces del programa, y también estuvo ausente en un video promocional. Los rumores a través de las redes sociales no se hicieron esperar, y generaron numerosas especulaciones. El paradero del empresario multimillonario se desconocía, y Alibaba tampoco emitía comentario alguno. Según una entrevista que hiciera en su momento la cadena de noticias, CNBC, a una persona supuestamente familiarizada con la situación, Jack Ma no estaba desaparecido, sino que se mantenía oculto. Al respecto, Andrew Nathan, profesor de la Universidad de Colombia, quien se centra en la política china, señaló que el panorama general pareciera ser que Jack Ma creció tanto en el discurso independiente como en el poder financiero. También afirmó, ya sea que haya sido detenido, o que se haya ocultado voluntariamente, cualquiera de las dos es una versión del PCC reafirmando su poder absoluto. Por su parte, el People's Daily, el periódico oficial del Partido Comunista de China, declaró que Ma estaba adoptando la supervisión en un lugar no revelado. Sin embargo, la publicación fue eliminada del sitio web del periódico. Tres meses después, específicamente el 21 de enero de 2021, el fundador del gigante Alibaba aparecía nuevamente a través de la difusión de un video de 50 segundos de duración y en el que se puede ver a Ma ofreciendo un discurso a un grupo de maestros rurales. Se trataba de una ceremonia de entrega de premios de su fundación, en la cual felicitó a los maestros, y sin hacer ningún tipo de mención a su desaparición o al gobierno, destacó que, cuando la pandemia acabe, nos encontraremos de nuevo. Aunque Ma ya se ha retirado del frente de sus empresas, aún sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre cada una de ellas. Su aparición alivió la preocupación acerca de su inusual ausencia, y las acciones de Alibaba experimentaron un alza de 8,52% en la bolsa de Hong Kong. Aunque para los inversores, las preocupaciones no se han ido, ya que es probable que su incómoda relación con Beijing continúe ensombreciendo más adelante el futuro de sus empresas. El incidente ocurrido con Jack Ma ha hecho que los medios tracen diferentes paralelismos, con lo ocurrido a otros multimillonarios que no siguieron la línea del gobierno chino. ¿Una cacería de brujas o una batalla anticorrupción? Xi Jinping no ha disimulado en ningún momento la forma en la que ejerce el poder contra quienes considera que desafían el dominio y la autoridad del Partido Comunista Chino. Es por eso conocida su poca tolerancia hacia los puntos de vista disidentes y su fuerte crítica hacia aquellos que se han negado a ajustarse a sus solicitudes. La desaparición de Jack Ma y de otros empresarios chinos forman parte de la estrategia del PCC para exhortar al cumplimiento y la lealtad de aquellas personas que cuentan con un alto perfil e influencia en la opinión pública. A cada desaparición se une la ausencia de las cifras comerciales y en el centro de las teorías en torno a ello surge la supuesta batalla anticorrupción del gobierno chino. Para colmo, desde el año 2013 se ha sabido que China legalizó las detenciones secretas bajo el mandato del primer ministro Xi Jinping y el jefe anticorrupción, Wang Qishan. Inicialmente enfocaban en funcionarios a nivel local pero luego extendieron su brazo hacia las empresas públicas y sobre todo a las vinculadas con el sector financiero e incluso fueron más allá. Muchos personajes conocidos vivieron esta situación de primera mano como la actriz Fan Bingbing, X-Men quien había desaparecido del ojo público en el año 2018 por tres meses. Según algunos informes, fue detenida por las autoridades debido a un caso de evasión fiscal. Fan había evadido 248 millones de yuanes en impuestos. Luego de su reaparición, lo que más destacó en sus palabras fue su agradecimiento al gobierno chino por hacerla desaparecer. Puede ser un punto muerto que encontré en mi vida o en mi trabajo pero ese punto muerto es realmente algo bueno. Me ha hecho calmarme y pensar seriamente en lo que quiero hacer en mi vida futura. Declaró la actriz china al New York Times. Algo similar ocurrió con el ex jefe de Interpol, Meng Ho Wang, quien fuera el primer director chino de Interpol en un viaje de regreso a China desde Francia, también en el año 2018, desapareció y había presentado su renuncia al organismo policial pese a que estaba programado para que sirviera como director hasta el año 2020. Más tarde, el Partido Comunista Chino confirmó haberlo detenido como parte de su lucha contra la corrupción ya que había incurrido en el delito de sobornos. Según el PCC, Meng abusó de los fondos estatales para proporcionar a su familia un estilo de vida extravagante. De esta manera, fue expulsado del partido y despojado de todos los cargos gubernamentales. Según informes chinos, Meng admitió haber aceptado más de 2 millones de dólares en sobornos, y en enero de 2020, fue sentenciado a 13 años y medio de cárcel. Muchos piensan que la campaña anticorrupción de China puede que no sea tan importante como parece, alegando que lo que al principio parecía un intento genuino de atacar la corrupción, pasó a convertirse en una cacería de brujas. Con el hundimiento de los mercados de valores de China y de todo el mundo en el año 2015, debido a la caída de las exportaciones y la devaluación del yuan, muchos manifiestan que China comenzó a buscar chivos expiatorios, y al parecer los encontró en los multimillonarios chinos. Según Aaron Friedberg, profesor de política y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton, las concentraciones de gran riqueza, especialmente en manos de ejecutivos de empresas privadas, en contraposición a empresas estatales, permiten el ejercicio de influencia y por lo tanto, son una amenaza potencial para el partido. Friedberg también señaló, el punto más importante es enviar un mensaje, nadie está por encima del partido, o fuera de su alcance. China ya cuenta con mil multimillonarios y se ubica como segunda potencia mundial, en medio de una batalla interna entre los grandes magnates y el Partido Comunista Chino. Muchos ya han sido advertidos, y la purga, al parecer, continúa. ¿Fachada para una cacería de brujas o una batalla anticorrupción? Con todo lo visto, podríamos pensar que se trata de lo primero. ¿Tú qué opinas? Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué desaparecen los multimillonarios chinos manteniendo un bajo perfil. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.